El primer entrenamiento de camioneros, Fernando Regules. Hola Fer, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muy contento de empezar con todas las expectativas de conseguir los objetivos que como institución nos estamos planteando. ¿Cómo se arranca? Y se arranca desde cero, estamos mirando en mi caso arqueros para poder traer, para que esté a la altura de la situación, que va a ser un campeonato muy lindo, complicado, pero con las ganas de conseguir el ascenso. Hoy se trabaja con Gladiali y con Arevalo. Sí, así es. Los dos son arqueros de acá del club, trabajan muy bien, han mejorado muchísimo la técnica. Y bueno, están preparados, ¿sí? Y estamos en la búsqueda de un arquero más. Eso te iba a decir, ¿por dónde tenés que rumbear? ¿Qué es lo que se busca a la hora de incorporar un tercer arquero? Y en este momento estamos buscando un arquero que nos dé seguridad, ¿no? Y que tenga experiencia, roce, que sepamos que a la hora de actuar lo haga bien. Y bueno, que se adapte a lo que a nosotros nos gusta, que es salir jugando del fondo, que tenga buena pegada, que maneje bien. Y la que va al arco, que la saque, ¿no? Regules cómo anda para eso. Bien, muy bien. Pero ya ahora entrenando, ayudando, colaborando desde este lugar. Y bueno, me gusta lo que hago, por eso lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Y bueno, los chicos han mejorado mucho y seguimos en la evolución y buscando arqueros de acá, de las categorías menores. Vamos trayendo uno por semana para que se adapte al trabajo. Abajo también los entrenadores de arqueros están trabajando muy bien. Así que hacemos un trabajo en conjunto, buscando el futuro arquero de camioneros salido de la cantera. Fernando, la última. ¿Por dónde estás rumbeando? Tirarnos una punta. ¿Fútbol directamente afiliado a AFA? ¿Fútbol del Federal B? No, estamos viendo de categorías mayores, invitando a ver si alguno de los muchachos quiere venir a camioneros y mostrándole todo lo que nosotros tenemos acá y cómo trabajamos. Y bueno, hay muchos muchachos que quieren venir. Así que estamos ahí eligiendo cuál va a ser el futuro arquero de camioneros. Fernando, mucha suerte. Lo mejor para esta temporada que recién arranca hoy. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a toda la gente de camioneros. Gracias. 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 Gracias.